Ana Brenda Contreras utilizó su cuenta de Tipter para defenderse de las acusaciones que afirman la actriz hizo fraude con el número de sus seguidores en redes sociales, ya que se investigó que el 30% de sus seguidores son falsos. En estos momentos de crisis nacional, en estos momentos donde llevamos viendo en las calles nada más que heroísmo y solidaridad. Después de que llevo una semana sintiéndome tan orgullosa de lo bonito que somos los mexicanos. No entiendo a qué clase de ser humano se le ocurre poner una nota, que desmiento totalmente, donde dice que tengo followers falsos, no tengo idea de cómo se pueden comprar verdaderos o falsos, y poner información que es mentira relacionada con los resultados de mi trabajo, comentó la actriz en uno de sus mensajes. Además, comentó es una enorme casualidad que lo publiquen justo ahora cuando he abierto un fondo para ayudar tras el terremoto donde es delicado que la gente deposite su confianza para intentar mejorar la situación como tantos que estamos haciendo cosas para reconstruir un país. Por último, Contreras cuestionó acerca de la veracidad que dieron estas personas acerca de dicha información y narró lo siguiente, no cabe duda que estas cosas sacan lo peor o lo mejor de las personas. Su verdadero ser. ¡Qué vergüenza!